El sueño europeo sigue vivo para Eric Gutiérrez. Resulta que en Eindhoven no cesan y ya reabrieron las negociaciones para llevarse al Mexa. Fuentes cercanas a Récord aseguran que los granjeros y los tusos están otra vez en pláticas para poder hacer un trato por el Guti. Esta vez Pachuca parece más accesible para que se Eric le haga compañía al Chucky Lozano. Aún con esa accesibilidad, el tío Tuso todavía quiere los 15 millones de dólares por su carta, algo que haría entrar en dilema a los holandeses otra vez. Más noticias en MSN, Eric Gutiérrez se despide de Pachuca.